¿Conoces la raza de este perro gigante? Si no lo sabes, esta raza imponente es una bestia con un pelaje de león, un enorme tamaño y unas mandíbulas que pueden apretar con la fuerza de un oso. Es conocido como Lianberger y dotado de vigor y energía casi sin límites. Y ahora te pregunto.